¿Qué dice? La canción de continuación es de las letras más bonitas que yo he escuchado lastimosamente hay gente que no entiende estos mensajes de las letras más lindas que se han hecho esto dice así mi polluelo y 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